Muy buenas tardes Fanny, estamos Por estos ocho minutos de retraso Que es que llegué de viaje y he estado corriendo Por aquí estoy, muy emocionada de verlos Nosotros también estamos súper emocionados De verte aquí en la pantalla Fanny De alguna manera la distancia y estos cambios Que se han estado dando en el mundo Nos ha permitido estar más conectados Y sobre todo pues ahora que tú traes Un nuevo tema que se llama Lo que te perdiste Una canción que sale como un regalo Y de adelanto de lo que será tu nuevo material Una canción llena de sentimiento Escrita por ti misma junto con Rod Suárez Que además bueno pues es también un adelanto De lo que será un EP que estará saliendo antes de fin de año Con temas que has escrito y producido De la mano de varios compositores y productores Igualmente también pues tu labor Que estás realizando como embajadora de buena voluntad Por los derechos de las mujeres Los niños y las niñas de la OEA Pues que precisamente eso da una muestra De tu fuerte necesidad para que tu arte Te siga acercando al corazón de las mujeres Con mensaje de amor y empoderamiento Como lo has estado haciendo en estos tiempos Recordamos por ejemplo Trabajos que has estado haciendo Con gente muy reconocida también Como Imenu Viola y otras mujeres latinoamericanas Que bueno pues han estado ahí Trabajando y esforzándose Para precisamente posicionar el papel de la mujer latina ¿No? Ay muy feliz de compartir todo eso con ustedes Mi inquietud siempre Y siempre lo he dicho Es la mujer ¿No? Y yo le agradezco a Dios esa conexión tan bonita Ese instrumento que me ha dado Que es la música Que es del lenguaje universal Que nos une desde el corazón Que es lo más profundo de las emociones Que podemos tener Y yo trato de que cada canción Sea una oportunidad para ahondar en esa conexión Pero también para profundizar en los temas De empoderamiento para las mujeres ¿No? Y como bien decías Algo de lo más importante que me ha pasado en mi vida Es este nombramiento de la OEA Yo soy la segunda embajadora de buena voluntad De la historia de la OEA Una organización de todos los países de América Latina Que se esfuerzan por temas comunes Y hay una agenda común en la mujer A través de la Comisión Interamericana de Mujeres Que hay que promover Ellos lo hacen a nivel intergubernamental Y mi papel como embajadora Es llevar todo este tema tan serio A los oídos de las mujeres De manera mucho más informal De tal manera que se promueva la sororidad Que es la unión y el apoyo entre las mujeres Que es tan importante para el logro De las metas en términos de equidad Y eso me encanta Porque eso integraba la música Digerible, mucho más divertido Hay una herramienta que es mucho más informal A la hora de hablar de un tema De empoderamiento Que a veces se toma como un tema Bastante agresivo Piensan que si eres feminista Eres marimacha O haces manifestaciones violentas Que hay que usar en la manifestación Violenta para expresarse como mujer Para ganar espacio Lo cual no es cierto Entonces transformando un poco Todo ese lenguaje Y de la mano de la CIMI De la OEA Con todos los objetivos del milenio Y todo Pues desarrollando un trabajo Muy lindo como embajadora Usando mi música como instrumento principal Así que qué bonito Poderlo compartir con ustedes Cada canción mía Siento que es La oportunidad de reforzar ese tema Como Mira lo que te perdiste Que lo que te perdiste Es una canción que Yo digo que cuando tú dices Mira lo que te perdiste Es porque realmente estás convencida De lo que vales Hay una gran fragilidad en la mujer Y muchas veces nos dejamos llevar Y convencer de que no somos suficientes No somos capaces Somos débiles No podemos solas Y eso cuando nos invade el alma Impide que el camino sea un camino de éxito Impulsado por nosotras mismas A veces dependemos de los demás Y la verdad es que Lo que podamos hacer Nosotras por nosotras mismas Lo que nos compensamos Que somos capaces de realizar De ejecutar y de lograr Solas Es lo que realmente nos impulsa a progresar Así que cuando uno dice Lo que te perdiste Y uno está hablando de esta muñeca hermosa Que es inteligente, capaz, fuerte, bella Que vale, que merece Pues el empoderamiento es profundo Porque es real Es porque lo crees desde corazón Mira lo que te perdiste Si no, será que de repente soy Será que de repente valgo Será que de repente me va a extrañar Pero no, la otra es mejor Las otras son más flacas Las otras son más bonitas Las otras son más capaces Así que con esta canción Queremos invitar a que la mujer Empodere desde la autoestima La autoestima es algo que para mí Es importantísimo a la hora Del empoderamiento Y me tomé la palabra Pero espero que Entiendan para mí lo que es Integrar mi arte Integrar el talento Que Dios me dio Cada que leo Digamos Los evangelios del día El talento Es un regalo de Dios E insistentemente Nos habla Dios De nuestro compromiso De usar ese talento En pro De la gente De la construcción De los demás No es nuestro compromiso Así que Ese es mi fin Que este talento Que Dios me ha dado Sirva para causas Más allá de mí misma Y que realmente Le sume al mundo Dejando cosas bonitas Mensajes bellos Espero que les haya gustado La canción Y justamente Si me permites Quiero dar pie Para las numerosas preguntas Que los compañeros de prensa Que están aquí reunidos De periódicos De estaciones de radio De emisoras de televisión Tienen aquí para ti Vamos a empezar primero Por Andrés Cobar Del programa Al día contigo De este caballo Que tiene dos preguntas Para ti La primera es Que quieres saber Cómo te sientes Con la respuesta Tan positiva Vía redes sociales De este reciente sencillo Lo que te perdiste Y la segunda pregunta Si podemos esperar Algún concierto Evento tuyo Tanto en Estados Unidos Como en México Bueno Sabes que ha sido Súper bonito Esta canción Es una apuesta A otro sonido Yo siempre Realmente Mi fin Cuando entro a estudios Es encontrar Diferentes posibilidades De sonido Es como la receta La receta Que vas modificando Que igual Hacias una manera De cocinar Cada vez Improvisas un poco más Para que tus recetas Como que tengan Cierto Sorpresa Y en esta oportunidad Hemos jugado mucho Con los sonidos De la música De la música popular De mi país De México O sea El requinto De acá Las trompetas De México Que ha sido un sonido Que a mí Me ha Robado mucho El corazón Desde siempre Creo que a toda América Latina Siempre es un sonido Que enamora Es un género Que nos permite Ser profundos A la hora De poner Y a la hora De hacer letras Y este Digamos que esta apuesta Por este sonido Ha sido muy especial Y entonces esta canción Dijimos Vamos a soltarla Como regalo A nuestros fans Porque si bien es diferente A lo que veníamos haciendo Pues tiene esa energía Y ese sabor De Fanilu Pero dentro de una Una letra que para mí Es muy profunda Dentro de un sonido Que es un poco más lento Que te invita más bien A bailar Así A reflexionar A dedicar A sentir A pensar Y lo soltamos Solo por redes Y entonces fue Súper bonita la respuesta Al punto de que nos han llamado No queremos poner la canción Queremos poner la canción Y se ha vuelto un tema Ya también radial Lo cual Me hace sentir Muy agradecida De saber que la radio Siempre tiene como un espacio Ahí esperando Por nosotros Un espacio Destinado Para 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 Fanilu Y eso Lo agradezco De todo corazón Así que Ha trascendido Solamente de ser Un lanzamiento digital A meterse En la radio De diferentes países Y yo eso Me lo he Gozado muchísimo Porque realmente La intención Fue Venga Un regalo Para los fans A ver cómo toman Este sonido A ver qué les parece Este matiz Y esta cara De Fanilu Y es algo que Yo me siento a escribir Y por ahí me voy mucho De hecho He hecho muchas canciones De este estilo Y siempre Favorecíamos un poco Las canciones más rítmicas Y es algo que yo He tomado yo Con insistencia Recientemente La profundidad Y el hecho De que pueda yo Usar también Mi música Para hablar De temas profundos No necesariamente Rumberos Y tropicales Sino también Un poco más lentos Y un poco más Con esa cadencia linda De este tipo de géneros Así que Nos hemos sorprendido Muchísimo Y nos ha ido muy bien Y eso me tiene Muy muy feliz Y por eso Pues se ha reactivado Muchos países también Entonces Tenemos planeado Una gira en Estados Unidos El próximo año Y eso me tiene Muy feliz En venues Como House of Blues Que nosotros Hacemos muchas giras En los House of Blues Es un venue Que son unos venues Que a mí me encantan En Estados Unidos Y el público hispano En Estados Unidos Es un público Que me ha regalado Su corazón Desde No te pido flores Y cada que yo llego A Estados Unidos Reitero ese afecto Y ese espacio Que me han regalado Y que sigue ahí vivo Así que estamos planeando Hacer una gira Por el este Por Texas También por el oeste Los Ángeles Y las ciudades De Nuevo México Y eso Así que Muy contenta De contarles eso Estamos ahorita En todo el proceso De planeación De la producción En todos los acuerdos De fechas Con los venues Estamos preparando Un show Muy divertido Que vamos a llevar Para allá Así que Espero que eso se replique También en Centroamérica Y en México Que México Ustedes saben Que es como Mi segundo hogar Con toda la felicidad Del mundo Veo en todas mis redes Que México Es mi país número uno Estados Unidos El segundo Creo que La población mexicana Siempre me ha querido tanto Y yo les devuelvo Ese amor con mucho amor Y no solo Lo agradezco Infinitamente De esa perpetuidad Sino que Espero alimentarlo Con estas canciones Y esta canción Suena mucho a México También Como suena también A nuestra música Regional Digamos Colombiana Así que Bueno Como ven Tenemos muchos planes Y de la mano Siempre del tema Del empoderamiento De la mujer Que eso le da sustancia Y le da peso A mi vida Eso le da Como Valor A mi diario vivir A la fan A las carreras A todo Todo el tiempo Que le dedicamos A mi carrera Que no sea Un tema De ganar Solo para mí Sino realmente Que sea algo Para el mundo De dejarle a las mujeres Este Este legado De música Estos momentos Compartidos Y nuestro show Tiene mucho contenido De empoderamiento Así que espero Poder llegar allá Y a México Como siempre A todos mis teatros De pueblo Y todo lo que siempre hicimos Con más regularidad De nuevo Otra vez Genial Fanny Pues mira Sergio de México A la carta Tiene dos preguntas Estaba la primera Él quiere saber Si hay fechas De lanzamientos De otros temas Del LP Pues mira Estamos Lanzamos esta canción Recientemente Lanzamos el video La semana pasada Que es un video Que me gusta mucho Porque es muy diferente Es bien retro Es muy sentido Y muy honesto Habla desde el corazón En esa reflexión De cuando dejamos ir Alguien que vale la pena Cuando no valoramos Eso puede Durar El resto de tu vida Puede ser algo Que dure En ti Como este hombre Que se ve extrañando A esta mujer Desde joven Hasta viejo Y Se me olvidó Que me preguntó Se me olvidó Que me preguntaste Ah no las canciones Perdón Ok Y entonces Como acabamos Vamos a lanzar esta Estamos ya a fin de año La siguiente se lanza A mediados de enero Que es una fecha Que a mí me gusta mucho Porque después de las navidades Y todo Después de descansar Después del 6 de enero De todas las fechas lindas Que digo yo Son para Realmente alimentar el alma Con tu familia Estás listo de nuevo A recibir nueva música Y arrancar un año Con todos los propósitos La alegría El entusiasmo Y así mismo Casi siempre lanzamos A principios de año Y este año Lo haremos en enero Genial Te voy a hacer otra pregunta A propósito De lo que comentábamos Al principio Dice aquí Y la ley es literal México a la carta Como revista Tiene en uno de sus pilares La igualdad de los derechos Indistintamente Sea el género O la condición Y te pregunto a ti ¿Consideras que en tu profesión Se practica la equidad De trato Y de derechos? Esa pregunta Me la han hecho Muchísimas veces Yo creo que Nosotros las artistas Hemos siempre tratado De ganar un espacio grande Cada vez hay más espacio Para la mujer Más respeto Por lo que la mujer Hace más valor Por su propuesta Por su originalidad Su autenticidad Y por su derecho A exhibir su arte Como quiera Yo como mujer He decidido Digamos exhibir mi arte De una manera muy personal Es el reflejo De lo que soy yo Y cada vez veo Que las mujeres Nos atrevemos más A ser nosotras mismas En un ambiente Bien masculino Donde casi que A los hombres Siempre les queda Más fácil Pero cada vez Vemos más mujeres Triunfando Siento que Insisto Que en el tema De la mujer Y en el tema De los derechos De la mujer Mucha falta La sororidad Que es la Con pinchería Conplicidad Entre las mujeres Que colaboremos más Que nos queramos más Que andemos más juntas Que admiremos más A la otra Y si bien ya se hace Bastante Pues en el ámbito De los hombres Lo vemos más Esa unión que lleva A apoyarse En las carreras Y a tomar retos Juntos Pero siento que En la música Nos hemos ido abriendo Espacios Sobre todo Demostrando Lo que somos capaces De hacer Ganando espacios Como Igual Hombres En listados Importantes De la música Y eso es Que somos Igualmente capaces De llegar Y de producir Y de hacer Cosas maravillosas Siempre creo Que el tema Del feminismo Y de la mujer Y de la equidad Va muy impulsado Por la convicción Que uno tenga De su propio derecho Y lo colectivo Gana En la medida En que cada una Esté convencida De lo que puede lograr Y luche por eso Y se una a las otras En esa misma Así que creo Que en la música Eso también está Está pasando mucho Que hay más convencimiento Hay más apoyo Hay más credibilidad Un poco más De complicidad Y poco a poco Vamos ganando Más espacio Perfecto Fanny Jorge Santamaría De Musicalmente Hablando Tiene dos preguntas Para ti La primera Te hace un comentario No podemos negar Que Fanilu Refleja ser una mujer Segura en todo sentido Líricamente Tu tema lo refleja Pero no se puede Tener todo en la vida ¿Cuáles crees Que son tus puntos débiles? Muchos Yo soy muy sensible A veces me gustaría Ser menos Menos emocional Entonces Yo afortunadamente Tengo como unas redes Muy positivas Y muy sanas He promovido Y yo creo que A través de mi lenguaje La gente también Se entusiasma A ser igual de positiva Que yo A compartir cosas bonitas A no tener palabras Fuertes A nadie Yo siento que Cuando opinas De algún tema Es tu opción El nivel De agresividad Con el que asumes Tu postura Y siento que Mi público Siempre asume Una postura positiva Que alimenta El lenguaje De mis redes Entonces digamos Que esa sensibilidad Mía en el trabajo También se manifiesta Mucho A veces me da Durísimo cosas Y trato de ser Un poco Racional Y sensata Y generosa Conmigo De no juzgarme Tanto De no ser tan sensible Y sentir tanto Sino más bien Llevar La racionalidad Al frente Pero yo soy Muy sensible Y creo que Eso a veces A veces Lo frena uno mucho O a veces Se genera Muchos miedos Que yo hablo Mucho del tema Del miedo A través de mi libro Que se llama La voz de tus sueños Que creo que El miedo Paraliza Y enseguida Se inubla Y esa oscuridad Entonces Mi vida ha sido Como una constante Lucha Por Contra el miedo Por no sentir Jamás miedo Ni duda Sino más bien Positivismo Y creer en mí Así que Esa sensibilidad A veces Y en lo personal También Es un tema Que se ha reflejado Mucho en mi vida A veces me gustaría Ser menos sensible Y justamente Esta es parte De la segunda Pregunta Que tiene Jorge Santamaría Al respecto Tuyo Porque Quiere saber Si hay algo Que Fanny Lucía Detenga Fanny Lu Es decir Habrá algo Que la cantante Puede y quiere hacer Pero la mujer No se lo permite Mucho 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 Porque Fanny Lucía Como que Siempre está ahí Hablándome Fanny Lucía También me anima mucho Como que Esto es lo que pediste Cuando estoy cansada Digo por ejemplo Dios mío Un ratico sin viajar Esto es lo que pediste Disfrútalo Esto es lo que pediste Disfrútalo Entonces Fanny Lucía También Digamos que me da Muchas herramientas Para yo salir adelante Con Fanny Lu Pero también Me limita En el sentido Que yo tengo Yo soy muy pudorosa Yo tengo como claro Hasta donde Fanny Lucía Tiene claro Hasta donde Puede Hasta donde quiere Por ejemplo Mostrar A nivel de cuerpo Hasta donde ser Sensual o sexual Muchas veces Me entro a un estudio A componer con amigos urbanos Y me dicen Hombre Que es que esto es lo que vende Hay que hablar de sexo Tú ya eres grande Y no es que yo no sea grande Yo soy grande y madura Pero Pero Fanny Lu No es así Ni Fanny Lucía tampoco Entonces Digamos que hay cosas Que la gente te dice La industria Hay que mostrar más Hay que moverse más Hay que perrear Yo no perreo Yo no hago ese tipo de cosas Porque en mi sistema Está más bien Otro tipo de Tengo otro tipo de perfil Entonces Fanny Lucía Todo el tiempo Me lo está recordando De Pura Banda Radio Tienen dos preguntas Para ti La número uno ¿Qué aprendizaje Te ha dejado La pandemia En estos 19 meses Que en este país Ha durado Y la segunda Si esperas superar Con lo que te perdiste El éxito de tú No eres para mí En México Ay yo no sé Eso es tan difícil Yo creo que Cuando Lo bueno es que yo Desde No te pido flores Siempre me prometí No autoplagiarme No autoperseguirme No limitarme Para no seguir Un único camino Que lo lleva a uno A decir Esto me funcionó Entonces Me repito Me repito Porque te limitas En lo creativo Por eso Desde el principio Mi mayor Digamos reto Ha sido Autosuperarme O más bien Salirme Del esquema Y no ser Cuadriculada No pensar Que yo soy Una cosa Solamente Sino que Realmente Soy un conjunto De cosas Y permitirme eso Entonces Cuando Siempre Obviamente El éxito De Tú no eres Para mí Ha sido Tan importante En mi carrera Y tan bonito A nivel de mi relación Con México Porque Desde como me enteré Que estaba de número uno En México Que fue divino Estando en Texas Recibí la transmisión De una radio Y estaba de número uno En esta radio Y entonces empezamos A notar Que no era solo Número uno En la radio Sino en el país Y ahí la disquera Se entusiasmó Si bien no te pido flores Había sonado mucho Pues no se le había Trabajado así Y fue una cosa Muy espontánea Y orgánica Entonces digamos Que esa relación Que tuvimos con Tú no eres Para mí a nivel De muchos países Fue como un regalo De Dios Y digamos que No te pido flores Está impreso Mi estilo Total Pero también Esa necesidad De buscar Esas fusiones Que me permiten Divertirme Cambiar Innovar Y ser yo Ser auténtica Que mi música suene a mí Y esa es mi constante búsqueda Entonces siempre voy cambiando La gente Le agradezco mucho Porque me ha permitido Pasar del pop Super pop A de pronto Una canción Tropical A lo popular No Por ejemplo Tú no eres para mí Es un corrido Tienes K O sea Son fusiones Diferentes Que me permiten Ser yo Y divertirme en estudio Entonces como que Nunca apuesto Por específicamente Superar ninguna canción Sino por siempre Superarme yo misma Por siempre estar satisfecha Con lo que estoy haciendo Y eso yo creo que Lo hemos ido logrando A través de los años Cada canción para mí Es un hijito Igual de valioso Que cuido Hago Produzco Lanzo Y después Defiendo Con todo el corazón Maravilloso Bueno Lorenzo González De Antena Noticias Te pregunta ¿Quiénes fueron los que colaboraron En esta nueva canción? ¿Y dónde fue realizado el video? Mira Fue súper bonito Porque fue Mi primer encuentro Con un compositor Que me gusta mucho Colombiano Y su música Y dije Yo siempre Invito a componer Diferentes autores Que me gustan Siempre con inquietudes mías De objetivos puntuales Que tengo De temas Que quiero tratar En las canciones Entonces pues digamos Que mis sesiones Son muy dirigidas por mí Pero escojo para Algo que quiero Más chistoso a unos Algo que quiero Más profundo a otros Y este niño Colombiano Se llama Rob Me encantó Como su profundidad Y me encantó Como su sensibilidad A la hora de escribir Pero también tenía Como un sonido Muy mexicano Y unas melodías Muy influenciadas Como yo Por estas melodías Mexicanas también Es decir Había algo en él Que si no lo conocía Al escuchar su música Me atraía mucho Entonces lo invité a trabajar Y esta fue la primera canción Que hicimos En una sesión Como muy constructiva Fue muy Muy abierto A recibir todo Mi input Y mis temas Y hicimos esta canción Como en cuatro O cinco horas Y eso sucede Cuando tienes realmente Mucha química Y cuando te entienden Conocía toda mi música Y eso facilitó Mucho el proceso Así que se hizo En Miami Con él Después lo producimos Con un mexicano Que me encanta Se llama Andrés Chano Que Andrés tiene un sonido Que me encanta Porque además Me entiende Y para mí es muy importante Entenderme con mi productor Para llevarlo hacia mí Tanto como yo pueda Y así se hizo Con este equipo De Chano Rob y yo Y bueno El video se hizo en Miami Con un director Que yo quiero Mucho que hizo Conmigo en mis tacones Que se llama Y es una persona Que trabaja desde el corazón Que para mí Eso es lo más bonito Es súper joven Tiene como 29 años Y le aporta mucho Esa juventud A nuestra carrera Igual Digamos que Sus aportes Fueron muy profundos Porque esto es un video Que no es súper moderno Ni hace uso De los recursos Actuales Pues de producción A nivel de efectos Y retoques No, hicimos una cosa Muy sentida Que me gustó Como propuesta Y nunca había hecho antes Así que Nos encantó por eso el video Y hemos llegado Como a este producto bonito De esta canción Que ha gustado tanto Y que espero que a ustedes También les toque el corazón Genial Beto Bermúdez De Radio Pop Puebla Se infiere que lo que te perdiste Sin duda Fue una inspiración Por alguna Vivencia personal Él quiere saber Cómo te encuentras Hoy en tu corazón Pues mira Yo escribo Con base Sí En las experiencias De mi vida Y también En las experiencias De las mujeres Yo miro alrededor Y veo Que compartimos Una historia En el amor Entonces eso me motiva Porque sé que va a tocar El corazón de muchas No solo el mío Y claro He tenido un proceso Como todas Y como todos Complejo en el amor De vaivenes En un momento Estás segura Y feliz Y en otro De repente te sientes Como que no estás estable Como que no estás segura Y cuando te desvaloran Para uno como mujer Es muy complejo Imagino que para el hombre También Y esta canción La hice a ese momento O a esos momentos Porque no ha sido solo uno En donde yo me he sentido Así como una cucaracha Como tan chiquita Y he sentido que Me han pisoteado Y me quedo ahí Sintiéndome víctima Y realmente creo Que la mejor manera De salir de estos momentos Es con una autoestima fuerte Que te pueden pisar Pero nunca, nunca Nunca te aplastan Te pueden tratar de ¿No? De hacerte sentir chiquitica Pero como estás grande Nadie te va a lograr Hacer sentir así Pero eso es de aquí Y a mí De repente he tenido Épocas en mi vida En donde me ha faltado Esa convicción De mí misma ¿No? Para decir ¿Sabe qué? Mejor sola que mala compañía Así te ame Vete Que me merezco algo mejor ¿No? Se echa uno al llanto Hoy en día estoy muy bien He descubierto que el amor existe Que entre más seas tú Más bonito es ese amor Porque más estás en la capacidad De decir lo que quieres Lo que aceptas Y lo que no Y de escuchar Lo que el otro quiere Acepta y no Entonces llegas a un punto En donde le das valor A lo que la otra persona necesita Pero le das mucho, mucho valor A lo que tú necesitas Que a veces Eso es lo que más sacrificamos Y ahí caemos En un círculo vicioso Donde permitimos 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 Y eso no se recupera Eso no se echa para atrás Donde no hablamos Silenciamos O sea, nos silenciamos No decimos Y eso lastima Y eso no se echa para atrás Entonces estoy súper bien Porque creo que Diosito me ha regalado Todas estas experiencias De dolor Para finalmente tener Esta mágica experiencia De amor Y se lo agradezco muchísimo Lorenzo González Dice que poco a poco Estamos retomando Nuestras actividades Artísticas Sin embargo Él quiere saber exactamente ¿Cuál será tu primer evento Con personas en vivo Y a todo color? Pues sabemos que un concierto Detrás de una pantalla No se vive igual Que en carne propia Pues hicimos uno Hace como tres semanas Era la noche de las mujeres En un lugar muy bonito Cerca de Bogotá Que se llama Mosquera Un evento del alcalde Que le regaló A este municipio Toda una semana De eventos Para premiar a su población Por el buen manejo Del COVID Tenían 0% COVID Un alcalde muy joven Que lo que propone Es trabajar de la mano De la comunidad Darle oportunidades Sacarlos adelante Con esta crisis Y en ese esfuerzo Dedicó una noche Para las mujeres Y ahí estuvimos nosotros Hicimos este show Súper bonito ¿Cuántas personas? No sé cuántas personas Pero realmente El venue El sitio estaba Llenísimo 2.500 personas Y con todo y eso Guardamos todo Mucho el distanciamiento Ya no estaban pegados A la tarima Que es algo que a uno Le encanta sentir el sudor La energía La alegría La gente pegada La tarima Pero muy bien Nos funcionó muy bien Ahora tenemos el domingo Un evento de la alcaldía De Bogotá Que es en el Tunal Un parque muy grande De aquí de Bogotá Para 75.000 personas Un evento para la familia Por Halloween Y ustedes saben Que yo tengo un público Juvenil muy grande Un público infantil También muy grande Yo diría que más bien Como de familia El hecho de que los niños Me quieran así Pues hace que sus padres También que han crecido Con mi música También me quieran mucho Y a mí me gusta mucho Atender estos conciertos De familia Así que tenemos De 75.000 personas El domingo Y eso me tiene muy feliz Sería el segundo Que hacemos presencial Después de haber hecho Muchos virtuales Que también me los he gozado Mucho Pero sí Le hace a uno falta Ese contacto más cercano Con la gente Así que esperamos Que pronto ya lleguen Muchos más Y allá en México Que tanto amo México Y que tanto Hacíamos 80 fechas al año 70 fechas al año Qué bonito Volver a Estar allá Con esa frecuencia Sí Verás que muy pronto Abel Flores de México En Conexión Quiere saber Si es verdad Que estás preparando Un show para mujeres Y si de ser así Tendrá algo que ver Con lo que transmites Ahora a la gente Con tu Sencillo Lo que te perdiste Sí Estamos preparando Un show para mujeres Un show donde el concepto Es nosotras Como Girls Night Out Como una noche de mujeres Como un festival Festín de mujeres Donde vamos a Sentirnos empoderadas Y entonces estamos trabajando En todo el tema Del libreto Es como un show Muy hablado Pero de manera divertida Donde vamos a brindar A llorar A reírnos A bailar A gritar Que Todas esas catarsis Son importantísimas Y más cuando estamos Compartiendo momentos Que como digo Siento que hemos compartido Una historia Y en la vida Siempre Tenemos cosas en común Que hemos vivido Y por eso nos podemos entender Y este es un lugar Donde nos vamos a entender A acompañar Y a promover Y a impulsar Para que salgamos Bien empoderados Así que estoy muy ilusionada Con ese proyecto Serían dos tipos de show ¿No? El show normal De mi música Y este show Que es específicamente Para el tema de mujeres Al cual le estoy poniendo Mucho cariño En este sentido Abel Flores Igualmente De México Con acción Quieres saber ¿Qué mensaje O reflexión Concreta Pretendes dejar En cada mujer Tras este Bueno A la mujer Como Como Un factor fundamental En la sociedad La mujer Es tan 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 Importante Porque La mujer Es No solo ejemplo Sino Es una líder Que Que con su ejemplo Construye Es una madre Que cría Que impone valores Que a través De De todas De De criar a sus niños Pues Genera un mejor futuro Donde hay una mujer Empoderada Hay una familia empoderada Hay una familia Estable Hay una familia sana Donde hay una mujer empoderada Nacen niñas empoderadas De los mensajes Que traen las mujeres Depende Nuestro futuro Imaginar un Un mundo Sin la sensibilidad Del liderazgo La transparencia Y el amor De una mujer Es imaginar Un mundo frío Es imaginar Un mundo Muy diferente Y por eso La invitación Es a que la mujer Se crea el cuento A que la mujer Sepa lo importante Que es A que la mujer Se dé ese nivel Y por consiguiente Esa preparación Para asumir su papel De la mejor manera Convencida Convencida En que necesita El tiempo Para formarse Para sentirse bien Para alimentarse Para ejercitarse Para tener sus amigos Sus amigas Para tener Su familia sana Un tiempo En donde pueda mezclar Su trabajo Con su trabajo Con su trabajo En casa también Somos amas de casa Y también somos profesionales Entonces invitarlas A que se amen Muchísimo Por eso La autoconfianza El autoamor El amor propio Es súper importante El empoderarse Y saber Que pueden Y esa es como Mi labor Como embajadora No solo como embajadora Sino como cantante Como mujer Como mamá Que aspiro Poder transmitirle A la mujer Y que por eso A través de mis redes Tenemos iniciativas Como apoyo A emprendimientos Sobre todo De mujeres Cabeza de familia De mujeres Que han iniciado Y se han arriesgado A cumplir Su sueño Con el objetivo De sacar a sus familias Adelante Y de ser felices Entonces tenemos Todo este proyecto Que estamos relanzando Este miércoles De apoyo A los emprendimientos Que me tiene a mí Súper feliz Y con el corazón Alimentado Y todo es con el objetivo De que mis mujeres Sepan lo importante Que son Que sepan Que solo en su casa Y si no en el mundo Es tan importante Como hijas Madres Esposas No hermanas Amigas Entonces Es ese empoderamiento Que viene desde el corazón Que invita Además Alimentarte mucho Y darte lo que necesitas Por amor propio Por convencimiento propio Genial Tengo otra pregunta De Beto Bermúdez De Radio Pop Puebla Y te comenta Ay como tú lo dices Vemos a una mujer Más bella Y más madura La pregunta es Hoy en día Hay artistas Que están apoyando A sus hijos En tu caso Veremos pronto Que alguno de tus hijos Quieran interactuar Contigo En algún concierto O si ya está por salir De alguna producción Claro que sí Mi hijo Teo Tiene un dúo Que se llama Teo and J Compone espectacular Ahora le ha entrado La venita De la música latina Antes componía en inglés Y ha hecho Hermosas canciones Estamos por lanzar Su primer sencillo En español Y me enorgullece mucho Ser ejemplo De mi familia Si él no hubiese Escogido ser artista Qué bonito Es más bien Ese espíritu De progreso Ese espíritu De iniciativa De amor De ganas De ser felices Y cumplir sueños Igual mi hija Pero mi hijo En la música Ya se echó al agua Como digo yo Y ahí estoy yo detrás Acompañándolo Motivándolo Y valorándole Cada esfuerzo Y cada logro Que tiene Se llama Teo Y pronto Tiembre Y también apoyo mucho A mi sobrina Mi sobrina se llama Gia Y lanza también Dentro de poco En enero Su segundo sencillo De hecho Y es una niña Muy muy capaz Y muy talentosa Entonces qué bonito Poder acompañarlos Desde mi experiencia Los consejos Que pudo darles yo Como artista En todos estos años De experiencia Que igual Espero les sirva De alimento Así que bueno Muy orgullosa Y pronto les compartiré Esos dos artistas Bellos Que traigo de mi mano Sergio de México Con la carta Nuevamente Toma la palabra Y te comenta Qué fuerza y pasión Pones a tus palabras Qué sueño te gustaría Haber cumplido En tu carrera En los próximos tiempos Yo tengo ahora Como foco principal El tema de la mujer Entonces quisiera Ver formalizado Que mi música Realmente sea Esta invitación Que podamos Desarrollar Todo este lenguaje Para la mujer Todos estos recursos Para la mujer Que con este ejemplo De empatía Y de sororidad Porque lo que yo quiero Es darles la mano Es caminar con ellas Es proveer herramientas Para que se sientan empoderadas Que mi música Sea esta herramienta Fuerte y sólida Que las mujeres Encuentren Como recurso Para ayudarse Para convencerse De sí mismas Y para andar Para adelante Todas juntas Así que mi sueño Digamos Ahora Es eso Es como encaminar Todo hacia el tema De la mujer Inclusive Todo el tema musical Que siempre ha sido así Pero entonces Formalizarlo Aún más De la mano De la CIA De la OEA Con todos estos Conciertos de mujer Estamos desarrollando Un plan Para donar unos conciertos Después de determinada cantidad De conciertos vendidos Que todos esos Clientes O sea Todas las personas Que nos compran un show Sean partícipes De este show Que llevamos a comunidades Vulnerables Para ser aún más insistentes En el tema De empoderamiento de mujer Entonces es como mi sueño Más bonito Poder tener un impacto real Y medible En la comunidad de mujeres Que somos tan vulnerables Necesitamos tanto Pero somos tan capaces Y tan increíbles Rafael Martínez De Punto de Ideas ¿Qué tan motivada Y emocionada Te encuentras Con tu nueva producción Y qué diferencia existe Entre esta Y las anteriores? Yo siento que He madurado muchísimo Y han dado un camino bonito De seguridad De autoconvencimiento Yo creo que El COVID me dio Ese tiempo Para mucha reflexión Yo creo que eso Nos pasó de repente A muchas personas Y de repente Aclarar las dudas Y los caminos Esta soy yo Esto es lo que quiero hacer Esto es lo que quiero decir Independientemente De lo que esté sonando O no esté sonando Estratégicamente Lo que de repente La gente te Te oriente Y te recomiende Porque muchas veces Tiendes a Así es por aquí Ok Así es por aquí Ok No, fue como una reafirmación De lo que soy Y de lo que quiero insistir En seguir siendo Entonces yo siento Como una madurez En mi camino Y siento una convicción De lo que estoy haciendo Ahora como que lanzo canciones Y digo Esto es Esto me habla Me llena Y esto es lo que soy yo Y esto es lo que quiero Entonces si bien Siempre he sido muy convencida De lo que soy En el sentido De que Siempre defiendo Mi sonido Y mi lenguaje Como que cada vez Eso se afianza Un poco más En decir Sí Por aquí es Esta soy yo No importa Donde llegue Donde no llegue Espero llegar Muy lejos Espero que esto Le toque el corazón A la gente De la manera Como yo quiero Tocárselo ¿No? Así que Subir peldaños En ese sentido De la certeza De la seguridad De la reafirmación Del autoconvencimiento Es importante Y siento que eso Ha sido parte De mi camino Y mucho también De ahora De la pandemia Hemos tenido Mucho tiempo De reflexión Y siento que Eso también Me lo ha dejado Un poco El tiempo Que casi nunca tienes Para sentarte A mirar para adentro Lorenzo González De Ana Belén En backstage De la ciudad De Guadalajara Quiere saber ¿Cuál es la frase Que más te gusta Y te representa De lo que te perdiste Y por qué? Yo creo que en esa Esencialmente Hasta el nombre Lo que te perdiste Casi siempre Cuando escojo Los nombres De las canciones Para mí Es importantísimo Que el título Hable por sí mismo Como que Simplemente Con decir el título Ya se entienda Ese mensaje Que yo quiero Con contundencia Transmitir Y yo les decía Ahora Cuando uno dice Mira lo que te perdiste A veces dices Ay no Verdad Pero si es que soy Bella Si estoy bonita Ah no Es que soy capaz Si crees que soy capaz Pero cuando tú dices Soy capaz Soy bella Valgo Merezco Es una muestra De que sabes Lo que el otro se perdió Nadie te tiene que convencer Es una afirmación Muy poderosa Mira lo que te perdiste El valor El valor que tengo Como cuando dices Este anillo Vale tanto Y yo sé que vale Cinco pesos Nadie me dice Que vale Minos Digamos De números Esa misma Esa misma Certeza Es la que tenemos Que tener las mujeres La certeza De cuánto vale Es que no se mide En número Pero se mide En otros factores Muy muy importantes Y los fundamenta Tu convicción Entonces al decir Una frase tan empoderadora Como Mira lo que te perdiste Estás mostrando Tu total certeza Y convicción De lo que vales Y eso para mí Es lo más importante En ese sentido Lorenzo retoma Y quiere saber ¿Qué opinas Del reggaetón De las letras Del reggaetón Que denigran A la mujer Y la ven Como un objeto sexual Yo sé que esto Genera mucha polémica Y esto va para titulares Y todo A mí muchas veces No me gusta opinar Porque siento que Le debo respeto A los demás artistas Y como artista Tengo que Trazar una raya Respecto de mis críticas Con los demás Siento que Tengo que darle valor A sus propuestas Y valor a lo que ellos sienten Es lo que te quieren Compartir con su público Y es lo que sale De su corazón Porque finalmente El artista Transmite lo que viene De su corazón Y lo que quiere comunicar El lenguaje urbano Es un lenguaje callejero Urbano es de la calle Y usualmente Se ha vuelto Por su misma naturaleza Urbana Y callejera Digamos Se ha vuelto Permisiva En el sentido De que se hable Como se piensa Se diga lo que se quiere Y la gente lo acepta Y se empodera Y se apodera De esas letras Me parece muy complicado Como artista Ser crítica Me llamaron estos días Por ejemplo No, ni digo por qué Pero sí A veces me invitan A involucrarme A nivel de opinión Como artista Respecto de críticas Que le hacen A otros Y yo prefiero Como que mantenerme Al margen Públicamente Porque no quiero Ni afectar a nadie Ni generar titulares Donde yo estoy Criticando a nadie Porque como digo Valoro mucho El arte de cada uno Y lo respeto Sin embargo En lo que yo tengo Control Que es mi música Mis canciones Por eso las cuido tanto Porque siento que Mi música debe ser Sinónimo de construcción Y de positivismo Y debe invitar A la reflexión A las buenas actuaciones Y creo que Como mi mujer Ha sido siempre Mi objetivo Porque creo que A través de la mujer Impregnas A toda una población Mucho más allá De la mujer Que es sus familias Y todo Cuido mucho mis letras Y como mis niños Cantan mis canciones Para mí sí es muy importante Que las puedan cantar De principio a fin Y que sus mamás No les tapen los oídos Ni les tapen la boca Para que no repitan palabras Que no están de acuerdo Con que ellos puedan repetir Entonces yo Lo que puedo controlar Es mi música Y por eso lo hago Con tanto amor Y con tanta responsabilidad Por mi arte Entonces Siempre ha sido Esa mi postura Hablar más de mi música Y demostrar a través De las canciones que hago Cuál es mi compromiso Para con el lenguaje Para con los mensajes Para con la mujer A través de mis canciones Ya vamos enfilando Al final De la De la rueda De prensa Dice Jenny Hernández De la Ruta Radio De Guadalajara Jalisco Comentas que en enero Lanzarás el siguiente sencillo ¿Qué viene para ti Lo que resta de este año? Y si ya tienes fechas Para verte acá En tierras tapatías Y ya agrego yo Para territorio nacional Pues Sergio Estábamos ciertos Mirando fechas Para ir a estar Frente a frente Con todo el público lindo Y con toda la prensa En México Que a mí me ha tanta falta Me hace Realmente dependemos Y hemos dependido De todo este tema De COVID Pero así como Estamos trabajando En una gira Por Estados Unidos También estamos trabajando Con nuestro equipo Sergio Y nuestro equipo En esa posibilidad De regresar muy pronto A girar por México De mirar Cómo nos va Con cada uno De los próximos sencillos Y también mantener Muy vivos Todos aquellos sencillos Que hacen parte De mi repertorio Que a México Tanto le ha gustado Y bueno Regresar muy pronto Con una gira A un país Que siempre me recibe Con tanto cariño Al cual yo le doy Tanto amor Porque es que Los valoro mucho Así que No tengo fechas concretas Pero me muero Por tenerles Las fechas Así que pronto Ojalá pueda compartir Con ustedes Con certeza Esa fecha En la que Podremos estar de regreso Vamos a hacer Dos preguntas finales La primera La hacen Froilán Escobar Y Abel Y Jaime Flores En torno Al empoderamiento Y en torno A la última pregunta Dice aquí ¿Qué tal promover El empoderamiento Femenino? ¿Qué opinas De que J Balvin Lanzó el tema Perra Y en su video Salga denigrando Mucho a la mujer Y que sean tratadas Como mascotas? Y Abel En ese mismo sentido También pregunta ¿Qué significado Tiene para ti La palabra Empoderamiento? Empoderamiento Como viene De la misma palabra Es dar poder Es sentir poder Es reflejar poder Es vivir el poder Es sentirte poderosa Capaz Valiente Merecedora Empoderar a una mujer Es darle las herramientas Para que se sienta Todo lo anterior Capaz Hermosa ¿No? Merecedora Que es tan importante Cuando tú te sientes Capaz Hermosa Merecedora Tienes el poder Tienes el poder En tus manos De hacer lo que Quieras hacer En la vida De lograr Lo que quieras Lograr en la vida Alzas la voz Das ejemplo Y luchas por tus sueños ¿Qué más poder que ese? Ese es empoderamiento Femenino Para mí No es manifestarse Ir a la violencia Nada de eso Que es válido Porque yo siempre Respeto la postura De los demás Pero el empoderamiento Femenino Tiene que ver Con el feminismo El feminismo Que es la equidad De los géneros El sentir que la mujer Tiene el mismo derecho La misma capacidad Y de tener el mismo espacio De remuneración Etcétera Del hombre Pero con amor O sea Con la convicción De cada mujer De lo que es capaz Y hasta donde quiere llegar Si una mujer Quiere quedarse en su casa Siendo Ama de casa ¿Qué más empoderador Que eso En una familia? Criar tus hijos Para el futuro Alimentar esa relación Con el padre Todo el tema De religión Se transmite Por la mujer De principios Así que empoderarla Es darle Ese factor Que le permite Decidir Y saber Que puede Tomar cualquier decisión En su vida Y ejecutarla bien Y la otra pregunta En torno a Nuevamente Ah Lo de Balvin Amo Balvin Primero Quiero dejar clarísimo Que la postura Que uno tome Respecto de los artistas No implica No tiene nada que ver Con el amor Con la admiración Amo Balvin Amo mi música colombiana Por eso en estos días Con el tema de René Y eso no tuve ningún problema Comerme un perro Y decir amo Los perros colombianos Siempre voy a defender A nuestro país A nuestros artistas Que además he visto Crecer con tanta Con tanto compromiso Para con su arte Y con la gente Balvin es una de esas Personas que Que conozco Y que admiro Y que respeto Y que quiero de corazón Explorar es parte De Del artista Vi en estos días Que dio Como que sacó Una 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 Expresó sus disculpas A través de un video En sus redes Me parece sensato Si él lo siente Desde el fondo De su corazón Que lo haga Y me parece sensato Sentir que uno Se equivocó Y revaluar Ese es el proceso De la vida Todos lo vivimos Y de eso se trata Y como lo conozco Como persona Sé que no desvalora La mujer Sí creo que a veces El lenguaje De las canciones Excede lo que el artista De repente siente Y piensa Muchos ejemplos Como en Cuatro O como Maluma Cuando sacó Vamos a ser feliz Felices los cuatro Y entonces siempre hay duda Respecto de cómo es el artista En su interior Y cómo valora Y respeta a la mujer Entonces digamos que esto Yo creo que no pone En cuestionamiento Su forma de pensar Y sentir Sino más bien Es el reflejo De su lenguaje De un lenguaje Que a veces toman Como comercial Y como divertido Y de repente A veces lo toman A la ligera Pero que realmente Tiene repercusiones En sobre todo La visión que tienen Las niñas de sí mismas Cuando se están criando Pues oyen estas canciones Y a veces Eso puede Generar en ellas O dejar en ellas Diferentes mensajes Y bueno Yo como les digo Decido Que mi música Sea El reflejo De mi sentir Y con mucho respeto Me siento Y lo evalúo Y la reviso Y aunque nunca me sale Espontáneamente nada Que de repente dañe Siempre estoy Como Como revisando Las palabras Con mucho cuidado Entonces como les digo Como conclusión Para hacer Esta respuesta corta Que las mías Son siempre largas Y esta también Está siendo larga Respeto lo que hacen Si me gusta construir En la mujer A través del lenguaje Porque las canciones Son un lenguaje Universal que conecta Que enseña Que transmite un mensaje Cuando los niños Repiten las canciones Pues están repitiendo Constantemente Un mismo mensaje Que se les queda Y por consiguiente Yo como artista Tomo esa decisión Que mis letras Tienen que construir Y que mis letras No importa lo comercial o no Tienen que Mandar mensajes constructivos De empoderamiento Respecto a los demás Y Y no hago pues No uso ese lenguaje Yo en mi música Pero Pero juzgarlos Y eso me parece Difficilísimo Como mujer Hay que enaltecer a la mujer A través de las canciones Y hay que Empoderarlas ¿No? Y a veces Las canciones Sí Abusan un poco En ese uso del lenguaje Que Nos hace ver como Un objeto Lo cual no somos No somos mucho más que eso Así que Hay que hablar más de amor Hay que hablar más de De apoyo Hay que hablar más de admiración Hay que hablar mucho más De otras cosas Siento yo Que A veces no son tan comerciales A veces no son tan cachas Y tan pegajosas Y entonces Eso es lo que pasa Siempre se busca Es ser comercial Y a veces Piensan que eso Es lo más comercial Entonces Como les digo yo Cuando me van a componer A veces me dicen Ay Es que lo que vende es Cada cual toma la decisión De irse por qué camino ¿No? Así es Y vamos a concluir ya Con la pregunta De Andrés Cobar De al día contigo De este caballo Y ella quiere saber Si esperamos Algunas colaboraciones En estos próximos sencillos Y si es así Si podrías adelantarnos Una pista Mira que ahorita Mira que ahorita Con el COVID Con ese tema De la introspección Como revaluación Como reafirmación Sentí la necesidad De hacer canciones sola Y entonces me metí a estudio Con diferentes compositores Con la intención De sacar música Sola Y entonces Este año He hecho música Sola Sin pensar en esto ¿A quién le puede sumar esto? ¿Cómo puede ser? ¿Con quién hago colaborar? Pero sí El próximo año Ya voy a entrar otra vez A invitar artistas A hacer parte de mi música Pero estos que estamos lanzando ahora Los hice Sola Porque sentía la necesidad ¿No? De comunicarme De transmitir De conectarme con mi público Sin que tuviera Alguien al lado ¿No? Así que el próximo año Sí, esa es mi intención Así que les estaré contando Pero por ahora vienen Solita Que me gusta también Pues muchas gracias Fanny Por tu tiempo Muchas gracias también A todos los compañeros Y las compañeras Y compañeras de prensa Que esta tarde Han estado con nosotros aquí De verdad Es un privilegio Que nos permitan Acercarnos nuevamente Para actualizar Sobre la carrera De una mujer colombiana Que ha tenido Tanto impacto Y tanta influencia Para este país Fanny Lo único que te quiero pedir Es si podrías mandar Un saludo general A todos los medios Que te están viendo Y escuchando Esta tarde Y si podrías presentar Nuestro tema Pero por supuesto A mi gente linda De México A todos los medios Que tanto Y de tamaño Otra vez A mi gente linda De México Quiero mandarle Un besito muy especial A ustedes Y a todos los medios Que tanto cariño Me han dado Vengo Un besito muy sencillo Que espero Les toque el corazón Les hable Los impulse A sentirse valientes Merecedores Y grandes Capaces Se llama Lo que te perdiste Así que piensa A ver a quién Se lo vas a dedicar Apréndetela Cántala conmigo Y siéntete Empoderado y feliz Soy Fanny Lu Y los quiero muchísimo Les mando un beso Muy especial Desde Colombia Los quiero Muchísimas gracias Fanny Reiterando Besos a ustedes Para todos y todas Los vamos a dejar Ya con el Sencilla Nada más De manera de despedida Muchas gracias Y en breve Ya les mandamos La grabación De esta rueda De prensa Vía correo electrónico Como acordamos Arti Y me comunico Contigo en privado Muchas gracias Muchas gracias A todos Se les quiere mucho